Quisiera saber, te quise olvidar, pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Y aquí en mi sufrimiento, yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Yo sé que te voy a pedir perdón, porque yo debí haber empezado en Te quise olvidar, te quise olvidar Pero no pude lograrlo yo Estoy arrepentido, muy enfermo, triste y solo Y aquí en mi sufrimiento, yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Saber, si aún me quieres, yo quiero volver Contigo vida mía, y comenzar de nuevo Aquel amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez Aleluya Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video